El expresidente Álvaro Uribe será llamado nuevamente a indagatoria por la Yidis Política. Así lo confirmó a Noticias Caracol el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El abogado del exmandatario Jaime Lombana dijo que denunciará penal y disciplinariamente al representante investigador Yair Acuña. Yair Acuña ya presentó el auto en el que cita a indagatoria al exmandatario por la Yidis Política. Será el próximo 28 de mayo. El investigador que es el doctor Yair Acuña autónomamente tomó la decisión de citar al expresidente de indagatoria. Jaime Lombana, abogado de Uribe, respondió así a este nuevo llamamiento. Yair Acuña insiste en perseguir al presidente Uribe llamándolo a una indagatoria de un proceso que él se abrogó y asumió individualmente. El abogado defensor dijo que los hechos ya prescribieron y anunció acciones contra el representante investigador. Se presenta una queja disciplinaria y una denuncia penal por las posibles irregularidades o eventuales irregularidades en que incurrió Yair Acuña. En la última fallida diligencia, que fue en el mes de noviembre, tanto la Procuraduría como la Defensa presentaron unas nulidades y recusaciones contra el representante investigador, hecho que impidió el desarrollo de la indagatoria.